Ganso, Hudson ahora, Hudson con el derechazo abajo, ¡goooool! ¡De Brasil! El derechazo de Hudson desde fuera del área y Brasil que se pone a ganar en este partido 1 a 0 sobre Paraguay. La verdad, calidad hay para hacer eso, lo que pasa es que no hay, no se creaba espacio, no se creaba las posibilidades para eso, pero Brasil tiene calidad para definir en cualquier momento. ¡Gol! ¡De Paraguay es anulado! ¡El gol no es gol! ¡Gol de Paraguay! La llegada de Roque Santa Cruz y el remate de Roque Santa Cruz para empatar el partido, jugada rápida, sorpresiva. Daniel Alves que hace la pantalla, la pierde con Riveros. Ojo con esta Roque Santa Cruz, la llegada de atrás de Nelson Aedo Valdez, ¡goooool! ¡De Paraguay! La llegada de Nelson Aedo Valdez, el rebote que nuevamente le pega al goleador paraguayo. Y Paraguay le está ganando dos goles por uno a este Brasil y el error todo de Daniel Alves. Dejando por fuera del partido de Van Piri, ¡el remate y el doooool! ¡Gol de Paraguay! ¡Gol de Brasil! ¡Fred en el remate y el empate brasileño cuando aspiraba el partido! El pase de Ganso y la volteada de Fred y el remate al palo de la mano derecha para empatar un partido que prácticamente estaba en el bolsillo guaraní 2 por 2. ¡Gol de Brasil! ¡Gol deイneros! ¡Gol de!! Gracias.